¡Hola chicos! ¿Qué tal están? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids Estamos nuevamente en el salón de clases Y en esta ocasión me acompaña ¡Oso! Quien está más que listo para repasar la tabla del 9 ¡Chon chon chon chon! Ay chicos, ya saben que la tabla del 9 es muy muy fácil Y después de todos los trucos que hemos visto aquí Yo sé que se les está haciendo aún más sencilla Muy bien chicos, ya saben la dinámica Vamos a repasar la tabla y después Contra el reloj la vamos a preguntar salteada ¿Están listos? ¡Perfecto! Todos juntos conmigo repitiendo la tabla 9 por 2 son 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 ¿Les ha quedado claro? ¿Que sí? Bueno, pues entonces ahora vamos a darla un poquito más rápido 9 por 2 son 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 Excelente chicos ¿Ya están listos para la prueba contra el reloj? Espero que tú también ya estés listo Oso chicos, tomen papel y lápiz Y vamos a comenzar a jugar Ahora sí Ha llegado nuestro momento especial Para saber si realmente estamos aprendiendo esta tabla ¿De acuerdo? Voy a apretar nuestro botón rojo de Start Y ustedes deben estar muy atentos Y decir muy muy fuerte el resultado ¿De acuerdo? Comenzamos 9 por 10 90 es Se las puse facilita 9 por 4 36 Muy bien 9 por 3 27 Perfecto chicos 9 por 8 72 Exacto No se aturen chicos 9 por 7 63 Muy bien 9 por 2 Ese es fácil ¿verdad? Son 18 Muy bien 9 por 6 54 Muy bien chicos 9 por 9 81 ¿verdad? Perfecto Vamos muy bien 9 por 1 Pues es 9 Es fácil 9 por 5 45 Muy bien Wow 49 segundos Oso Lo hicimos genial Creo que hemos estado haciéndolo bastante bien Cuando lo hacemos con los besos Que es muy habilidoso Chicos Yo me voy a quedar aquí un ratito más Mientras tanto Aquí les dejo más videos divertidos Que deben ver Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video